¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Oiga, les comenté una historia de Instagram que venía a recoger una moto Les dejé una encuesta, si era Yamaha, Suzuki, Honda, Bajax Mire, lo que tenemos aquí Bienvenida a Gixxer 150 a la familia Bata Hermosa máquina, les voy a estar haciendo contenido Les voy a contar cómo se comporta esa motocicleta Así como hago con todas las motos que llegan a mis manos ¿Listo muchachos? Tenemos este nuevo color que tenemos disponible No hace más de seis meses aquí en Colombia Está muy bonita, es una máquina que ya es muy conocida Con un motor muy confiable Y sobre todo que nos ofrece buen servicio post-venta La marca Suzuki en Colombia Marcelitos, así que espero que me acompañen hasta el final de este capítulo Pero antes, como siempre, no se los olviden de suscribirse Y activar la campana de notificaciones Y vamos a estrenar Huele a nuevo, huele a nuevo Mire, tiene cero kilómetros Y nos le vamos a subir para salir de aquí Felices, contentos Aquí está mi hermano también El feliz propietario de esta motocicleta Está aquí, mejor dicho ¿Cómo lo ven? Ah, y la máquina muy bonita Muy bonita Hay que hacer algunas cositas Para cuidar la pintura Para mantenerla así Ponerle papelito De la ficha técnica no voy a hablar Porque ustedes ya conocen esta moto ¿Listo? Lo único que les quiero expresar es la sensación de estrenar Y pues, muchachos Cualquier pregunta, inquietud que tengan Con mucho gusto Háganmela saber Un video cortico Más adelante les hago videos Con introducción al comportamiento de esta moto Por ahora es como Como el registro de la salida del almacén de aquí de Suzuki Así que ahora sí vamos Aquí Súbase, súbase que nos fuimos Primera encendida Aquí va Ah, mucho Bueno, acabo de echarle La primer tanqueada Cuarenta mil pesos Se me comió Tan rico que es estrenar Gixxer 150 Hace rato no manejaba una moto de estas Más adelante les voy a hacer Un video Registrando Una prueba de manejo completa Comportamiento Posibles problemas de calidad Si es que las tiene Y Estamos empezando a despegar esta máquina Primero que todo Les recomiendo Leer el manual del fabricante ¿No? Ante todo Y por lo que yo tengo entendido En las motos de baja cilindrada Es no llevar Las revoluciones tan altas No es por velocidad Sino por revoluciones Mientras despega Hay amigos que dicen Que no se necesita despegar una moto Que no sé qué Yo digo que sí Lo digo por experiencia Ya perdí la cuenta De cuántas motos Me he estrenado Cuántas motos He comprado usadas Y cuántas nuevas Y también cuántas He manejado De amigos De familia De prueba de manejo Y también Cuando charlamos Con mis amigos mecánicos También recomiendo Lo mismo Despegar una moto Ya con el tema De las motos de alta cilindrada Es otro cuento Diferente Ay Ya le llevamos ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuántos? 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 ¿Cuántos kilómetros? ¿Cómo la ven ustedes? Muchachos A esta vista de acá Es espectacular Con los colores Resaltan muy bien Este color me gusta mucho Bastante Y es algo diferente A lo que Suzuki Nos tiene acostumbrados Azul o negro Azul o negro Este colorcito es Es mejor Voy feliz Voy feliz Voy feliz Neutrazo No faltaba el neutrazo El que nos hace pasar Vergüenzas a ratos Para mi piezo De talla 42 Me parece que La palanca de cambio Está Muy atrás O sea Muy Muy cerquita Del posapies A la palanca Y como mi pie es largo Largo Estoy acostumbrado A colocarle A las motos Una palanca Más larga Para que quede Con la punta De los pies Pero bueno Esto también es costumbre Cambios precisos Precisos Ahí Tiene la palanquita pegadita ¿Cierto? Sí ¿De acuerdo? ¿Tú cada vez Como colocarle una más larga Porque estamos acostumbrados A esas? ¿Estamos acostumbrados? Sí Mira A esto me refiero La palanca queda Como por acá Mi pie es grande A diferencia de La XTZ 150 Que tiene la palanca Más adelante Pero bueno Por un lado Falta de costumbre El asiento Está durito Toca amanzarlo Toca amanzarlo Con la colita Toca amanzarlo Porque suave Suave No es que sea Bueno Pero estos Y otros detalles Los dejo para Otro video Donde Se haga prueba De manejo